¿Ha oído usted a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no? ¡Va, va! ¡Vamos a primera! Por favor, te lo pido, ¿eh? Que acabamos de aplastar un figurante en la Mesa 21. Respira. ¿Tenemos seguro? Contra incendios. ¿Y qué quieres? ¿Que le prendamos fuego? ¡Maco! ¿Lo he visto ahí alguien en la mesa que da mala suerte? ¡Uy, baje! No lo digas. ¿Qué nadie quiere sentarse ahí? ¿Y si vas a traer a alguien de fuera? Que no sea muy guapo, que distraes. Un tipo vulgar. José Díaz Mariño. Soy yo, me han llamado... No mires a cámara, no hables con la gente. Y sonríes. ¡Joder, tío, otra vez! ¡Ey! ¿Cómo están mis chiquitines? Así que tú eres Adán. Fonso. Hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas. ¿Después de las campanadas? Eso ya está comprometido. Cantás el primero. Si no, en las campanadas empieza el programa y salís vos. ¡Chiquitín! Tienes algo en la mirada. Es una pestaña. ¡Oh! ¡Oh! Mírate ese ojo. Te lo toques. ¡Tres palabras! ¡Osego! Ahí. Al final tú y yo nos enrollamos. ¿Te imaginas? Sería como... Como... Hay que repetir esto. Eso no es lo que hablamos, hay que seguir el plan. ¿Qué plan? Matar a Alfonso. Nos lo estamos pasando genial, pero la noche no ha hecho más que empezar. Cámara uno. Grabando. Cámara dos. Grabando. Vamos allá. Sé que pasará, que misterio habrá. Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? Que misterio habrá. Puede ser mi gran noche. En diez minutos estás en YouTube y te vieron la posa dos millones de personas. ¿Con qué la mitad compré en el disco? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a logiar tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! 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 ¡Estoy en la luna!